Una familia y una comunidad que están pidiendo justicia, ¿por qué? Porque los sospechosos de este asesinato también están sospechosos de haber robado pocos días antes un supermercado chino a cuatro cuadras de este lugar prácticamente con la misma modalidad. Son dos personas, un hombre y una mujer que se mueven en una moto Honda CG color negra que no tiene chapa patente. Los dos se bajan con casco, como ocurrió aquel domingo a la noche, y entran a los locales. En este caso entraron acá, a esta pizzería, en el partido de Merlo, en la localidad de Libertad, en la esquina de Iturri, calle Real. Adentro lo anidrazaron a Hugo, al dueño, le exigían dinero. Le decían el hombre que estaba armado con una pistola y la mujer que tenía un cuchillo, decían, dame todo o te meto un tiro. Y cuando Hugo les dio la plata de la caja, le dijeron, no, no, también dame la bolsita. O sea que evidentemente sabían que la recordación importante de todo el fin de semana se guardaba, aparte, en una bolsa. Bueno, de un proceso que venía adentro, y una de las personas, siempre con el tanto cuerpo, le pegaba con las manos en la cabeza al dueño, la mujer, que tenía un cuchillo, salió, acá en la puerta había un repartidor que estaba ajeno a toda la situación porque estaba escuchando música con el celular y la verdad que no se había dado cuenta de lo que pasaba. La mujer quiso asaltarlo también al repartidor, llegó para defenderlo un segundo repartidor, empezó una pelea, ahí llega Eduardo, que es la víctima mortal de este asalto que terminó con un asesinato. Eduardo también interfiere y en ese momento el ladrón que estaba adentro, armado, se da cuenta de todo, sale, dispara al azar y ese disparo le da en la cara a Eduardo, que es muy mal herido, lo trasladan al hospital Eva Perón de aquí de Merlo y murió finalmente el pasado viernes. ¿Puede contar lo que pasó aquel domingo a la noche y que atacaron al chico? Sí, estábamos trabajando, fue el domingo a la noche a las 23 horas, entraron dos personas, un masculino y un femenino. El masculino se da la vuelta con un arma que me amenaza, quería el efectivo, la plata que habíamos hecho. Fue con mucha violencia porque me pegó en la cabeza, me exigía más y más y más. Aparentemente sabía que dónde yo guardaba la plata porque me exigía la bolsita, yo por lo general siempre separaba un poco y me exigía la bolsita, o sea que tenía ese dato. Bueno, yo cuando le doy toda la plata se produjo como un forcejeo afuera. Lo que sucedió afuera fue que había un chico, un repartidor que estaba sentado que no se había dado cuenta de que estaban robando, porque estaba con sus auriculares y realmente no se había dado cuenta. Cuando la femenina lo amenaza con el cuchillo, lo quiere hincar, él se da cuenta y reacciona, reacciona por inercia. Entonces, justo he llevado otro repartidor de un pedido, lo ayuda el muchacho y la femenina estaba con el cuchillo, obviamente, se produjo como un forcejeo. Luego Eduardo Mata se da cuenta de la situación y sale el defensor de sus compañeros. Y cuando sale logran reducir a la chica y bueno, el que me estaba robando a mí sale afuera, se da cuenta del forcejeo y le da un tiro en la cabeza. O sea, el tiro de Eduardo puede haber sido para cualquiera de los chicos. Para cualquiera de los chicos, sí, sí, sí. Ese fue el aviso decidido a girar y estaba totalmente decidido a todo. Y usted contó que él sabía que usted tenía un escondite con la plata. ¿Puede ser que tuviera alguna información? Sí, 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 yo creo que sí, que viniera alguna información previa. ¿Y cómo la pudieron haber conseguido? No sabría decirte, la verdad que sí. Ese mismo comentario se lo dijimos a la policía, pero todavía no tenemos una respuesta. Norma, ¿qué nos puede decir de la investigación? ¿De qué manera se está tratando de hacer justicia por esto? Mira, yo hasta ahora no tengo ninguna noticia. Nada, no me informaron nada. Vinieron a casa varios policías siempre decían a mí lo mismo, que lo están buscando, que lo están viendo, pero nada. Y seguimos sin saber nada todavía. En menos de una semana me sacan a mi hijo, a mi hijo. Y nadie me sabe informar nada, se me supe muy indignada. Quiero saber qué pasa, si lo van a escuchar o no. ¿La fiscalía habla? Ahora estamos yendo para la fiscalía. Sí, habíamos hablado anterior con la fiscalía, cuando nos informó que todavía no llevaron ningún papel en ese momento. Apenas fuimos para allá, ya se habían llevado todos los papelos. O sea, que acá la policía no se está moviendo para hacer nada. ¿Cómo era Eduardo? Mira, yo no es porque soy la broma, pero él era un chico malo, no molestaba a nadie. Él era de su casa a trabajo y de trabajo a su casa. Igual que lo que hacemos todos, no molestaba a nadie. No se tenía problema con nadie. Un chico muy tranquilo. Acá Hugo nos contaba que él salió en defensa a sus compañeros. Exactamente, sí. Exactamente. Sí. Yo quiero que se acarrezca el caso, que me den una solución. O sea, al DNN ya no me lo van a devolver, pero necesito estar tranquila de que esto se movió, de que esto se investigó. Porque por todos lados estoy también enojada con los médicos porque se comentó que él tenía una puñalada en la espalda. Los médicos me dijeron que no. Y por lo que ahora corre el humor, la autopsia dice que sí. Y ahora voy a averiguar bien todo lo que se lo pide. Se dice que estas dos personas son sospechosas también de otro robo, es decir, que ya venían con la impunidad de antes. Exactamente, sí. Exactamente. Con la misma modalidad, entrar en el supermercado, estar en un par de cuadras. Y en estos momentos están libres, pueden volver a hacer una negociación. Exactamente. Como si nada. Como si nada. Porque hasta donde tengo entendido, el testigo lo siguió y ellos iban en la moto como si no hubiesen hecho nada más. Cuando mi hijo estaba entre la vida y la muerte y yo estaba sufriendo por rogarnosle a Dios que no me lo lleve. Se lo llevaron.